Queridos amigos, el domingo pasado fue reelecto como presidente del país el político y economista dominicano Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD. Esta vez ganó por una holgada mayoría, aproximadamente un 62% de los votos, frente al 35% que obtuvo su rival más exitoso, el también economista y empresario Luis Abinader, del grupo de nueva creación Partido Revolucionario Moderno. En la elección del 2012, Medina le ganó por unos escasos dos puntos al expresidente Hipólito Mejía, ahora ha sido diferente. Pese a su contundente victoria, Medina debe estar prevenido. El segundo periodo suele ser mucho más difícil que el primero. Se arrastra cierto inevitable desgaste y en el camino se han hecho nuevos enemigos. Esto lo han comprobado personajes como el costarricense Oscar Arias y el uruguayo Julio María Sanguinetti y hoy lo confirman la brasilera Dilma Rousseff, recién separada de su cargo, y la chilena Michelle Bachelet, cuya popularidad anda por los suelos. ¿Qué va a hacer Danilo Medina en esta segunda presidencia? Grosso modo, todo presidente al que le toca a un dilema. ¿Hacer lo mismo que en el primer periodo entregándose a una especie de inercia administrativa o intentar algo nuevo para fomentar su legado al país que lo ha distinguido, eligiéndolo en dos oportunidades? El problema de hacer lo mismo es, entre otras cosas, lo que los psicólogos llaman el efecto Einstelung, una peculiaridad que tenemos los humanos de cometer una y otra vez los mismos errores. No hay dicho más cierto que ese que asegura que el hombre y la mujer, claro, es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y tres veces y cuatro veces porque el cerebro aprende a hacer las cosas de cierto modo, aunque sea errónea, y tiende a repetirlo. En todo caso, Medina, que es un hombre inteligente, conoce perfectamente los problemas más graves de República Dominicana y tal vez decida consagrar este segundo periodo a tratar de solucionarlos. Le menciono de pasada cinco de esos graves problemas, todos interrelacionados y sospecho que los conoce perfectamente bien. El primero es la necesidad perentoria que tiene el país de crear empleos, para lo cual República Dominicana tiene que adoptar unas políticas públicas capaces de atraer inversiones y estimular a los emprendedores, y ya se sabe cuáles son esas políticas públicas. Impuestos bajos, cero coimas y una burocracia eficiente y colaboradora. El segundo problema consiste en frenar la violencia asociada a la delincuencia y al narcotráfico. Si no se corta de raíz este mal, República Dominicana puede acabar convirtiéndose en otro Honduras, El Salvador o Guatemala. Hay síntomas de que el país va por ese camino. El tercer problema debe reducir sustancialmente la corrupción que pudre a la administración pública y rechazar a los empresarios que medran en ese vecindario. Ese capitalismo de compadreo, al margen de la competencia, destruye el sistema y le abre el camino a los aventureros antidemocráticos. El cuarto problema, no hay duda, mejorar la calidad de la educación a todos los niveles. Es una extraña vergüenza que la primera universidad de América se creara en Santo Domingo y que hoy no exista una universidad dominicana entre las 500 mejores del planeta, pese a que evidentemente existen dominicanos bien formados y talentosos. Y el quinto problema, que es eminentemente práctico, solucionar de una vez el suministro de electricidad a toda la población a precios de mercado internacional. No se puede atraer a las empresas sin electricidad constante y a precios competitivos. No se puede ser un país serio y exitoso en medio de apagones.